Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo agregar una cuenta con el correo de Microsoft. Vamos directamente a verlo, pero acordate, si te sirve el tutorial, dale clic a Me Gusta. Entonces, para agregar un nuevo usuario, vamos a Inicio, después clic en Configuración. Ahora vamos a la izquierda, donde dice Cuentas. Clic aquí. Vamos a buscar donde dice Otros usuarios, hacemos clic. Y ahora vamos a la derecha, donde dice Agregar cuenta. Si agregamos un usuario con la cuenta de correo de Microsoft, va a poder usar todas estas aplicaciones que salen aquí directamente. Lo que vamos a hacer es escribir el correo. Podemos escribir un correo nuestro o de otra persona, pero tiene que ser de Microsoft. Voy a escribir el correo. Listo, puede ser HullDude, Hotmail, etc. Una vez hecho esto, hacemos clic en Siguiente. Nos sale este aviso que dice que para iniciar sesión hay que estar conectado a Internet. Lo único que hacemos es clic en Finalizar. Listo, se ha creado el nuevo usuario. Lo podemos dejar como estándar o como administrador. Si es estándar, va a poder usar todo, pero no va a poder hacer cambios en la computadora. En cambio, si es administrador, va a poder hacer cualquier cambio. Para esto, hacemos clic aquí. Y después, donde dice Cambiar el tipo de cuenta, el usuario está creado como estándar, pero si lo queremos cambiar, hacemos clic aquí y lo dejamos como administrador. Eso es como vos quieras. Yo lo voy a dejar como estándar. Una vez que se ha hecho cambio, haces clic en Aceptar. Ahora voy a cerrar esta ventana. Listo, se ha creado el nuevo usuario. Pero para terminar todo, tenemos que cerrar sesión con la cuenta que tenemos actualmente y abrir con el nuevo usuario. Hago clic en Inicio, en Mi Cuenta y ahora en Cerrar Sesión. Esta sería la cuenta actual y esta, la del nuevo usuario. Hacemos clic en el nuevo. Y ahora, donde dice Iniciar Sesión. Acordate que teníamos que tener conexión a Internet. Bueno, ahora hay que escribir la contraseña del correo. Ahora, clic aquí. Bueno, lo que va a pasar ahora es que se va a configurar el escritorio del nuevo usuario. Esto es todo automático. Así que lo voy a pasar rápido. No tenés que hacer nada hasta que se inicie Windows. Bueno, esta es la configuración de privacidad. Eliges las opciones y luego clic en Siguiente. Listo, se ha terminado de configurar el escritorio del nuevo usuario. Acordate que, como tiene el correo, puede usar todas las aplicaciones, por ejemplo, el correo, OneDrive, etc. También, por supuesto, puede usar cualquier programa. Puede hacer sus archivos. Lo único que no puede hacer, porque yo lo he dejado como estándar, es hacer cambios en Windows. Si lo has dejado como administrador, puede hacer cualquier cambio. Muy bien. Si tenés alguna duda con alguno de los pasos, escribilo en comentarios y veo cómo ayudarte. Eso es todo por ahora. Acordate, si te sirvió el tutorial, de darle clic a Me Gusta. También, por supuesto, podés suscribirte al canal para no perderte nada de Windows. ¡Chau! Hasta el próximo tutorial.